Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video diciéndoles que hoy vamos a tratar de unos temas muy importantes si usted no se los quiere perder, decirles que no se pierdan este video así es, pues aquí continuamos siempre en el palo del mango pues aquí esperando ya que don Ramón Sobira coce el café perdón mi esposo así es, pues ya que las muchachas, las señoras quieren platicar de cosas interesantes pues yo me voy a encargar de cocerles un delicioso café para que mientras ellas allí puedan platicar de cosas holga holga, ese no era el plan no, pues ahí no voy a dejar que les diga que eran temas interesantes así que yo voy a buscarla y bien interesante yo voy a buscar la leña mientras ustedes allí pueden platicar un poquito si así es, bueno pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante la verdad yo soy bien curioso vamos a hablar pues un poquito de pues de los hombres y las mujeres a la vez, niñas, niños, así primero voy a comenzar con la Clary, haciéndole preguntas ahí bien ¿como la ha tratado Giovanni desde que se acompañó? la verdad a veces no hay maltrato físico a veces no hay maltrato físico que a veces con las palabras pues lastima mucho a la otra persona y está un dicho que una palabra duele más que un golpe pero no se va a abandonar mire Clary pues la verdad sí, hay muchas personas, no son todas pero sí hay varias que hacen eso la verdad no sé por qué porque a veces si no es la mujer es el hombre así es pues que se maltratan va igual no solo con las parejas así acompañadas o solo mayores también en los muchachos este pues lo de hoy en día no va lo de hoy en día sí sí, lo de hoy en día pues antes la verdad dicen que eso o sea casi no era lo no era natural común en cambio en los tiempos de ahora dicen que sí pues la verdad hay muchos muchachos que maltratan a las muchachas aunque no estén no sean novios ni sean ni estén acompañados las maltratan ya saben en qué estilo les quiero decir que hasta puede llegar a una violación pero a veces no es por el agrado de quien le gusta a la muchacha a veces lo hacen por envidia de que andan de que andan con otro muchacho ya me entienden ustedes ah y tal vez por hacerle el mal al muchacho se le quitan con la muchacha ah ambos porque sufren la... lo que... el trato y luego el que... sí el novio o novia sí la verdad sí eso no no pues la verdad no es muy lógico pues varias personas inclusive son... están... se lo llevan preso por eso por... por violaciones la verdad no sé por qué lo hacen ni por qué motivo pudiéndose buscar una a su muchacha así que lo quieran lo respeten teniéndolo allí en la casa andan haciendo eso pero ahí ellos sabrán verdad ajá igual las muchachas de ahora inclusive están varias de menores de edad están saliendo embarazadas pues no es por juzgarlas ni nada porque... pues uno nunca puede decir nada porque más adelante viene lo de uno salen los resultados simplemente decirle pues si alguna muchacha nos ve allí decirle pues que escuche los consejos porque le van a ayudar de muchísimo porque la verdad no es de sólo salir embarazada y ya no la verdad eso cuesta muchísimo peor si no tiene a su pareja le cuesta mucho salir adelante con esa criaturita que por cierto no tiene la culpa de nada así es y hay varias veces que también sucede que hay veces que las muchachas que quedan embarazadas y luego tienen los bebés hay veces que los maltratan por que les recuerdan tal vez a quien le hizo lo que le ha hecho ahí y decir pues que allí las criaturas, los bebés no tienen la culpa de nada no inclusive hay muchachas que en vez de criarlos porque no se hagan capaz los abortan como dijo René una vez, hay veces que cuando alguien, alguna muchacha aborta un niño se hace... se publica en todas partes, muchacha hizo esto y esto pero no publican lo que otra muchacha saca adelante a sus hijos eso pues muy pocos lo hacen pues la verdad yo gracias a Dios por eso le agradezco a todos los amigos a mi papá que poco tiempo lo he tenido y a ver, lo voy a volver a ver pero le agradezco a él porque inclusive cuando estuve unos tiempos con él ya de grande también me dio unos consejos que me cuidaran y pues igual a mi mamá ella siempre me ha dicho que me cuide que no ande pues... no ande haciendo cosas porque después... cosas indebidas este porque después me dice pues este... no vas a ser solo vos la que vas a... a terminar así ¿y cómo acabamos de que no salga? que no solo yo voy a salir mal también la criaturita o algo así pero yo le agradezco porque hasta la verdad hasta hoy ya voy a tener mis 18 años yo y... pues así pues... pues así pues allí este... decir que reciban muchos consejos pues que de sus padres allí si su... así yo, mamá, abuelo, padre, hermano les dan un consejo pues allí que lo agarren no que digan ay este lo que me anda diciendo así va que se molesten no pues es un consejo bueno y le ayuda de mucho a uno pues así es pues igual a los... no solo a las mujeres igual a los hombres darles allí el consejo de decirles... ay que... decirles pues que si van a hacer una cosa que la piensen bien pues como les digo no solo ellos salen pues... bueno dicen los hombres bueno nosotros ya aquí lo hicimos y toda la cosa ya... pues no la verdad no... o sea no... no le están haciendo un bien a la... bueno a la muchacha pues si ya saben si pues la dejan... domingo 7 pues la verdad allí están cometiendo un... pues un grave error al dejarlas... al contrario pueden salir adelante con ella no importa cómo... pero que el error es dejar a la persona... el error no es de... no... un bebé... no el error es dejar a la persona ayudar... como el bebé va... porque como dije en los tiempos de hoy los muchachos solo buscan otra cosa... es raro el que busque una cosa seria... es que viajes de irte a Cuba... jajaja... 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 este... pues solamente decirles pues que... si las personas... jajaja... jajaja... no y vos mira como... cambio... cambio... jajaja... jajaja... no y vos como queres que sea tu esposo pareja... en el tiempo que ella me acompaña... jajaja... 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 pero primero que como queres que sea en el futuro... jajaja... bueno pues yo quisiera pues... ay que la verdad... jajaja... es una curiosidad que me hace... ay... pues yo la verdad quisiera... bueno ya... bueno ya tengo una persona... con... por ahorita verdad... pero uno nunca sabe si con esa persona va a realizar su vida en un futuro... pues uno puede decir si... pero tal vez puede decir no... pues la verdad yo quisiera buscarme a alguien... pues... como le digo no se sabe... no pues si como le estoy diciendo... Cuba de que... que tal no es con él... o que tal... si... pero bueno yo quisiera... que fuera pues... con el que ya está... si... también... dice el juego no quiere encender... esta enojada... jajaja... jajaja... como le dijimos a yo... no... lo que pasa es que estoy oyendo... lo interesante de la conversación... pues de que fuera... ay Dios... no... este... porque la verdad yo... bueno... a mi... como lo soñaba... pues como... jajaja... aunque sea... no pues si... vos decís... lo que según entiendo... Clarice quiere saber... como quisieras vos... como decís... como estaban hablando... de que hay hombres que le pegan a la mujer... la mujer al hombre... y este... vos decís... la Clarice te pregunta... como quisieras vos... que fuera el... portamiento de tu... pareja... bueno pues... ya después decís... como es actuar... jajaja... la verdad... jajaja... yo quisiera pues... bueno... este... no quisiera un hombre de... eso... de que... violento... ajá... la verdad no... yo quiero una persona dulce... jajaja... dulce... cariñoso... pero... para eso vos... tenés que comprar bastante azúcar... y no quedaron... y pues... me vas buscando el azúcar... jajaja... tal vez... no que sea... como detallista... a detalles grandes... no que a veces con una cosita pequeña... se... este... un detalle pequeño a veces... te conquista más... sí... más... jajaja... 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 pues que la... jajaja... la verdad... no... bueno... yo... no soy de esas personas... de que se van por las... cosas... grandes... si... cosas grandes... me estás diciendo así... materiales grandes... jajaja... no... la verdad... yo no soy así... jajaja... jajaja... no... pues si... es bonito... cuando a uno le llevan un detalle... así... si... la verdad... pues si... aunque sea pequeño... pero se lo llevan con mucho cariño... con mucho amor... y dicen... mira mi amor... aquí te traigo este... la verdad... si... bueno... contento... pues si... la verdad... si... era una persona así... como le dije... que sea... trabajador... luchador... y... pues si... nosotros ya sabemos que vos te ves novio... jajaja... y... el novio tuyo es así... detallista... jajaja... 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 en verdad hacemos un poco de todo porque nos gusta la locura la verdad si como les digo el no es detallista en cosas así osea si lo es pero a mi me gusta mas los detalles que sean así como les puedo decir que sean bueno la verdad si es bonita si si la verdad si como uno con aunque no sea cosa material que le regalen a uno o algo solo que esten con uno o que de una cosa cariñosa a uno lo enamora mas pues si la verdad si y allí se llega a dar mas y mas pero lo mas bonito es cuando haces algo y te apoyas eso es lo mas bonito cuando te contradicen no mucho pero como que te hizo eso es lo mas bonito porque igual el apoyo entre los dos es que asi es mira si por lo menos vos quieres hacer algo y tu novio te apoya y luego el hace y luego el hace algo tambien y vos lo apoyas asi llegan a convivir llegan a convivirse llegan a conocer a convivir y conviven bien mas digo yo bueno en el caso de nosotros asi nosotros en algo nosotros lo platicamos y llegamos a un acuerdo si es que hay que saberse entender ajá se entiende uno pues y si uno tiene una incomodidad pues preguntarle a la mamá de uno porque ella ya ha tenido experiencia mayor verdad es que asi bueno pues aqui hemos ajá y vos celosa dices ajabere y tu novio un poquito un poquito y porque no le pregunta le decimos en el proximo video ajá bueno pues esperamos que les haya gustado este video pues son cosas muy interesantes de las que hemos hablado ahi si somos un poco de lengua trabada pero son por los nervios y por fin, por fin logran saldar el juego asi es pues decirle a los amigos que no se pierdan el proximo video porque igual va a estar muy interesante asi es pues allí desearle muchos saluditos y bendiciones y continuamos aqui siempre con mucha alegría aqui vamos a seguir siempre y con mucha alegría y que no se los pierdan hasta el proximo